Estamos en un automóvil, que se mejoraban para correr, entonces que tiene un motor Ford V8 preparado por Juan Gallo. No hay que no hay tapizado, no hay tapizado porque eso también influía del cuerpo, entonces se sacaba todo lo que era tapizado, todo lo que era combustible. Dentro de la locura, atenuaba un poco, pero bueno, ese fue uno de los temas. ¿No sentís el auto? Impresionante. Se siente, el auto vos lo sentís porque no es como un auto moderno que tiene todo balanceado, rico de seguridad, cruz, que compactante.